Bueno, vamos a primero de nuestros informes que tienen que ver con el señor Sturzenegger y los consejos que le da Durán Barba. Nos faltaban dos, porque le había dado cuatro, teníamos dos, ahora conseguimos los otros dos y algunas otras cosas más. Vamos a ver. Después de Melconian, Broda y Expert, Sturzenegger deschaba a Durán Barba y a Macri. Se conoció el video completo de la conferencia de Sturzenegger en Estados Unidos, en la que el economista macrista, de rol clave durante el megacanje de la ruista, cuente el estilo político de su partido. Sturzenegger, hombre del PRO, que comentó de qué manera había influido Durán Barba, el consultor o asesor del PRO, para modificar su discurso, su punto de vista, el rumbo que iba a seguir en un debate. En el primer de esos debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. He says, look, I want to ask you to do four things in this debate. Just do four things, and you'll be okay. We'll all be okay. Well, the first one is don't propose anything. Don't propose anything. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, no, people are not particularly concerned about that, so just don't waste your time. That's not relevant for people, so please forget about proposing anything. Okay. He says, the second thing is don't explain anything. What do you mean don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, that you have to reduce money printing, and you have to reduce money printing. That means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. When you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell them they're lying with inflation numbers, or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. Federico Turseneguer, su minuto y medio. Yo también quiero hablar de inflación, pero lo voy a hacer desde otra óptica. Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad. El tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos, el de un médico con el paciente, el de un comerciante con su cliente, el mío con mi mujer, el mío con mis hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. Y la mentira del INDEC y la mentira con la inflación tiende a ser en parte la causante. Genera la inflación. Porque cuando un país tiene un gobierno que miente, tiene un gobierno que no es confiable. Queremos hablar de inflación, yo quiero hablar de cómo Argentina va a recuperar la verdad. A mí me impresiona mucho la alegría con la que cuenta cómo aprende a engañar. La ley de protección asistida, ni el voto joven, ni la ley de protección de tierra, ni la ley de avenimiento, ni la restatización de YPF, ni la ley de entidad de género, ni la ley de matrimonio igualitario, ni las AFJP, ni la ley de trabajo agrario, ni Aerolínea, ni la ley de trabajadores de casas particulares. Siguen los datos. Siguen los datos. No me alegro. ¿Todas esas leyes los diputados de tu sector o votaron en contra o no estuvieron? Carlos, yo quiero que me expliques por qué... Contéstame lo que yo dije. Te quiero que me expliques. Hablábamos de la mentira antes, de no mostrar y no revelar la verdadera inflación. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. No lo dije yo, lo dijo el señor. ¿Ustedes quieren necesitar algo más de tiempo? Muy bien, terminado el segundo bloque. Si alguien te ataca, no te defiendas. like, obviamente. Ni a lo Queen, te defiendas. Sabemos que empujes con la morte. Si debas ganar el debate, si debas ganar el debate. La gente no quiere votar por personas que son tan inteligentes. Entonces tu objetivo en el debate no es ganar el debate. Tu objetivo en el debate es ganar votos. Entonces, ¿qué hago si atacan? No voy a estar ahí como nada. No voy a poner la cara. ¿Qué tiene que haber? El tapazo sin recursos está planteado. Pero estas son diferencias... Estas son diferencias que tienen, generalmente, las discusiones. Si uno se pone a hacer una revisión, que posiblemente sea una fórmula que Durán Barba repita. No se utilizan las partidas presupuestarias destinadas a infraestructura. Por eso hoy tienen 12 colegios tomados. Por eso hoy los chicos están protestando. Porque en estos 8 años de gobierno se dejaron de ejecutar 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. Yo voy a seguir con mis propuestas. Después, en todo caso, respondo a alguna de estas cosas. Yo voy a seguir con mis propuestas. Después, en todo caso, respondo a alguna de estas cosas. Si alguien te ataca, no te defiendes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos convenza. Este envase que le enseña Durán Barba. Pero está contento por eso. Se siente realizado porque va a poder regalar espejitos de colores para después aplicar lo que realmente quiere aplicar. A mí en su momento me tocó defender de la competitividad porque es un modelo que se basa en el ahorro propio, en el ahorro nuestro. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Las medidas de cabalos son buenas o malas. Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida. Y eso debía incentivarlos a invertir. E invertir es trabajo, y trabajo es empleo. Su rentabilidad va a estar protegida. Y eso debía incentivarlos a invertir. E invertir es trabajo, y trabajo es empleo. En los años 1990, el presidente que se ejecutó en Argentina durante la mayoría de los años 1990, que se llamó Carlos Menem, hizo muchas reformas, y creo que desde un punto técnico, fueron excelentes reformas. Hizo muchas reformas, excelentes reformas. ¿Cómo te imaginas el rol de Menem en el futuro? Y yo creo que siendo un estadista responsable, único de esta gran transformación que ha hecho Argentina, que en lo económico es espectacular. Se dejan manejar, a veces por el representante de esos intereses, que le está tratando de ayudar a ganar las elecciones. Pero para estar al servicio de determinado tipo de intereses corporativos. No solo Sturzenegger, sino también Melconian, Spert y Broda. Confirman que Macri no se escribe con K. Como pretende simular tras la floja elección en la ciudad. Hoy escuchaba las declaraciones de economistas que trabajan junto a Mauricio Macri, y que entraban a hablar de un estado más chico. Lo que van a hacer en este país ya lo hicieron. Y la verdad que repetir dos veces ese mismo error, ya va a ser culpa nuestra. Estoy trabajando con una persona que creo que va a ser el próximo presidente de Argentina. El kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. En otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. Las paretarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera, lo sabe lo que quiera. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Ideas concretas para implementar un plan económico de estos hombres que asesoran al PRO, uno de ellos legislador o candidato a legislador, Melconian, presentado en campaña por Mauricio Macri. Quiero que conozcas a Carlos, Carlos Melconian. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Fue jefe de deuda externa en el Banco Central en 1996. Y ahí le puso punto final a las investigaciones que estaba haciendo el Banco Central desde el 83 a la deuda que contrajo la dictadura y que estatizó de grupos privados en buena medida. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en su momento? Sí, fui. ¿De fines de la dictadura? De línea. Sí. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Yo te diría, para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. No pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? No. Vos tenés que ponerte una dirección, recibir lo que te he mandado y suficiente. Yo doy la explicación a quién se refiere. ¿A qué se refiere? A nada. Va a ser ministro de Economía y me parece que es un poco amenazante su tono Melconian. No, no. Carlos Melconian. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Cuando hablamos del problema de la deuda externa en Argentina, hablamos de un problema que heredó el estado de los privados. Y él fue quien cerró definitivamente la investigación de ese momento. Broda es un asesor externo que sobre todo asesora a las empresas que aportan para la campaña de Mauricio Macri. El programa económico del ministro Axel Kicillof ha tenido éxito. Probablemente dé positivo al crecimiento verdadero del PBI este año. Se desaceleró la inflación, bajó la brecha, subieron los bonos y tenemos las mismas reservas libres y paramos de parar reservas. O sea, claramente con la orientación marxista de la economía al servicio de la política, este es un programa que dificulta el triunfo de la oposición. Pero la macro puede ser anestesiada por un ratito y la macroeconomía se venga siempre. Entonces vamos a ver que al final, entre cambio o no cambio, la verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que escucha la sociedad? Y bueno, va a venir un ajuste, o sea, me están amenazando. Entonces tengo que aceptar las medidas, las medidas que estos supuestos técnicos que se presentan con un supuesto también saber neutral, porque ellos lo dicen, esto es para el bienestar global, es mentira. Es simplemente para preservar privilegios del establishment del poder económico. Bien, a ver, Verónica, yo voy a hablar en castellano de todas maneras. ¿Qué le parece todo esto? Es nuestro idioma, es nuestra raíz. La verdad que en esta época de campaña que estamos recorriendo se nota lo nefasto que ha sido los medios y el uso de los medios para la campaña. Creo que cuando un candidato tiene que estar haciendo coaching o viendo qué va a decir, qué no va a decir, que si la propuesta es correcta o no es correcta, que si lo que digo me puede jugar a favor o en contra, la verdad que lo único que te deja ver es que los que hemos venido a la política y somos dirigentes políticos y peleamos para gobernar y para darle a nuestro pueblo más derechos, para hacer más justicia social, la verdad que esto nos indigna. Nos indigna porque estos son hombres que han nacido no para defender los derechos del pueblo, sino al contrario, para hundir al pueblo, para mentirle al pueblo y para querer con eso, en definitiva, mostrar que una elección se puede ganar o no se puede ganar por los medios de comunicación. Nosotros, los matanceros, nosotros, los hombres de la provincia, los hombres y mujeres de la provincia, que vivimos día a día tratando de mejorar este país que nos dejaron, que hizo crisis y que mermó en el 2001, porque la verdad que venimos del dolor, venimos del hambre, venimos de la desocupación, venimos de la tristeza, estas cosas nos indignan. Porque nosotros luchamos día a día por ir modificando y porque la verdad que los peronistas sabemos lo que es gobernar y la verdad que sabemos que Cristina y que Néstor primero a este país le devolvieron peronismo y para nosotros el peronismo es la soberanía política, es la independencia económica y es la justicia social. Y estos hombres, que yo los he visto en la cámara, porque yo he sido compañera de ellos este último año y medio, no hay una sola ley que haya generado derechos al conjunto de la ciudadanía argentina que hayan acompañado. Fueron siempre en contra, siempre encontraron una excusa, una cuestión distinta. Y la verdad que nosotros venimos trabajando por construir. Miren, la matanza, yo decía al principio he sido parte de ese equipo, estuve en el área social en los momentos más duros de la matanza y de la Argentina. Y la matanza ha ido reconstruyendo y ha tenido posibilidades, nosotros teníamos la mitad de la población sin agua potable. Y Aguas Argentinas nos decía nosotros que recién en el 2020 podíamos esperar una inversión de agua potable en nuestro distrito. Hoy tenemos el 98% de la población con agua potable. Cloacas teníamos el 30% y hoy tenemos el 70%. Estoy hablando de los servicios mínimos e indispensables para la vida sana, para la salud de los matanceros. Hemos podido lograr cuatro nuevos hospitales cuando teníamos cuatro hospitales municipales y sosteníamos la salud juntos. Venimos trabajando en el tema de educación para que los chicos tengan más escuelas técnicas, para que los chicos estén contenidos en la jornada completa, para que la secundaria la puedan hacer, para que los pibes tengan deporte, para que los pibes tengan arte, expresiones culturales, para que tengan una salida laboral. Hoy estamos trabajando por el primer empleo para los pibes, estamos trabajando por las viviendas, estamos trabajando en definitiva por la gente y fundamentalmente por generar derechos. nosotros estábamos con un desempleo en el 2001 del 58% de la población activa de la matanza. Hoy vos tenés una generación de 300.000 puestos de trabajo para 300.000 familias en matanza. Esto es generar derechos, esto es lo que vale la pena. Y la verdad que cuando utilizan o aparecen estas cosas, uno se da cuenta que cada vez están más orgullosos de por lo que viene haciendo y por lo que venimos construyendo y decirles que la verdad que por eso no ganan una sola elección. Las elecciones no las van a ganar nunca porque no son capaces de gobernar, porque no piensan en su pueblo y porque solamente piensan cómo salen en la cámara, qué dicen frente a la cámara. Así no se gobiernan. Eso es tal vez administrar, pero no saben ni siquiera administrar. Muy bien, ¿fuera? Y me da un poco de miedo, por un lado, todo eso. Primero me parece... Broda da miedo. Broda da mucho miedo. Aparte tiene ese tono medio... Parece Narciso Ibáñez Broda, ¿viste? Me da un poco... ¡Ay, que el ajuste! Es como... Pulpo negro. Cuando lo quiera asustar a mi hijo le voy a decir, ¡Broda! ¡Broda! Lo que me da miedo es... Realmente lo que pienso es esto. Me da mucho miedo que políticos que se postulan a presidente, a legisladores, en realidad tengan el discurso del otro. Cuando yo veo el instructivo de Durán Barba, cuando veo todas estas cosas que, por suerte, deschaban ustedes que es extraordinario y gracias que existen, digo, no puede ser que los tipos, aunque sea por orgullo, ya sé que no tienen ideología, pero aunque sea por orgullo, aunque sea por pensamiento propio, por decir, no, yo soy inteligente y hago lo que creo, es increíble que sigan al pie de la letra el discurso de un ecuatoriano que está acá y que es experto en marketing político que tampoco le funciona muy bien. Porque la verdad que tendría que devolver la guita a Durán Barba. Hasta ahora no le funciona. El cambio de discurso que hizo el otro día resultó tan ridículo, ya cuando apareció la armonizadora tibetana haciéndole funcionar partes del cerebro a Macri que no usaba, todos dijimos, ah, quiere decir entonces que era un tonto antes. Ahora es inteligente y se dio cuenta de que está todo bien. Es muy extraño todo. Ahora empezó a pensar y se dio cuenta de que lo que hicieron los kirchneristas es buenísimo. Ah, me parece muy tenebroso eso. ¿Cómo puede ser? Yo me acuerdo de Menem hablando de la revolución productiva y el salariazo. Después subió al gobierno y hizo absolutamente todo lo contrario y se hermanó con Alzogaray. O sea, toda esa cosa maquiavélica de decir una cosa completamente opuesta a la que pensás y después hacer algo completamente opuesto a lo que prometiste. Lo estoy viendo ahora. Solo que existen lugares como este y se pueden deschavar como estamos deschavándolo en este momento. Pero antes que yo lo ignoraba eso. Yo la de Menem en un momento me la comí. Me comía al Facundo Quiroga con patillas que hablaba de que el pueblo iba a ser feliz. ¿O no? Es muy tenebroso eso. Eso es, como digo, creo que se lo escuché decir a Navarro. Esos son los 90 recargados. Es peor todavía que los 90. Porque con todo lo que pasó, con todo lo que se supone que el pueblo avanzó después de la crisis que menciona ella y que todos padecimos, estos tipos todavía siguen pensando que ese es el método. Es terrible que sigan pensando que ese es el método. Flaco, estás hablando por boca de otro que es un tipo que se sienta en un escritorio a ver cómo captar más votos. Si te hace falta un puente acá, entonces yo te hago un puente acá. Es como un oportunismo extremo. A mí eso me da un poco de miedo, pero me da un poco de miedo que la gente, o mejor dicho, que la opción de la oposición sea esa. Si fuera una oposición inteligente o al menos un poco armada, uno estaría pensando que eso beneficiaría un juego democrático que no puede pasar así. Terrible. A ver, Mocan, me parece que Durán Barba tiene razón. ¿En qué sentido? Tiene razón porque lo que le está diciendo Durán Barba a la gente del PRO es que ustedes no pueden entrar a discutir cosas porque si discuten... Ustedes, por ejemplo, dicen que la inflación está muy alta, van a terminar diciendo que lo que hay que hacer es un ajuste. Van a terminar diciendo la verdad y la verdad de la derecha argentina no gana elecciones. Yo quería decir que esas mismas cosas se decían en el año 95 en la campaña de Menem y se decían un poco más vergonzantemente en el 99 en la campaña de La Rúa y ganaron elecciones con eso. Ganaron elecciones diciendo que había que privatizar. Ganaron elecciones diciendo que había que ajustar. Ganaron elecciones diciendo que había que ir detrás de Estados Unidos. Este país cambió mucho. Por eso ya dan por perdida la elección. Broda da por perdida la elección. El ministro marxista arregló la economía y nosotros lo que tenemos que hacer es un golpe de mercado. Hasta usa la palabra golpe. Se le escapa la palabra golpe a Broda. A ver, Ruso. Sí. A mí me parece porque hay partes de lo que dice Sturzelega que le dijo Durán Barba que probablemente sea cierto. Probablemente en un debate televisivo la gente, el público que no está hiper politizado se empatice más con el que aparece más débil o con el que es atacado. Entonces eso es parte de la realidad. Lo que pasa es que lo único que tenemos para comunicarnos o la primera, la principal herramienta que tenemos para comunicarnos es el lenguaje. Y lo que estamos viendo es el uso del lenguaje del PRO. O sea, es totalmente alienante quedarse sin el lenguaje y hacer como que se habla cuando en realidad no se está hablando. Se oculta. Por eso Jorge Alemán cuando vino acá una vez dijo tener un discurso no es ponerse a hablar. Es otra cosa. Cuando habla Cristina hay tradiciones enlazadas, hay memoria colectiva. Eso es un discurso político. El PRO no tiene discurso político. El PRO no es un partido político. Es como un espectáculo. Otra frase alemán, donde hay pueblo no hay espectáculo. Donde hay PRO lo único que puede haber es pelotero. Y además, por ejemplo, el nivel de cinismo es que hoy, por ejemplo, Macri vuelve sobre el tema de los pobres. Porque está contra las mentiras del gobierno. Cuando ellos lo único que hacen es mentir sobre sus verdaderas intenciones políticas. Entonces, yo creo que es absolutamente alienante y un ejemplo de lo que yo quise, que me equivoqué de personaje y ya pedí disculpas ayer, pero un ejemplo de lo que yo considero un operador político. A la luz del instructivo del PRO, que ya todos lo conocemos, conocemos la pregunta, conocemos las respuestas. Hoy sale en La Nación un reportaje de Morales Solá a Marcos Peña. Una de las preguntas, que además me llamó la atención porque cada pregunta está esponsoreada. Te tenés que comer una publicidad por cada pregunta. No es cuando empieza la entrevista. Cada pregunta está separada por... Se vende cada pregunta. Auspicia esta pregunta. Auspicia esta pregunta. El HBC es el auspiciante del espacio. Y una de las preguntas era, ¿Macri cambió de discurso? Y Marcos Peña contesta, no, estamos en una nueva etapa. Ahí terminó la pregunta. Bueno, eso es un operador. Les quiero hacer una pregunta. Ese instructivo que salió en Página 12, que todos leímos o que supongo que muchos leyeron. ¿Ellos se hicieron cargo de eso? No, ellos no se hacen cargo de nada. ¿Alguno de ellos salió a decir a la luz de todo esto que venimos? Pero ninguno lo negó. No, no, no. Porque la estrategia básica es hacerse el boludo. Pero es increíble. No podés hacerte el boludo con eso. Sí, pero se hace. No deberías. Mirá cómo puede. Haciendo toda la vida. No deberías. Pero yo me estoy preguntando a la masa de votantes del PRO. ¿Ustedes leyeron eso? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cómo les pega eso? Que todos digan lo mismo de golpe. Hubo una cosa increíble de Laura Alonso, se llama, que un periodista de América le dijo, Macri cambió el discurso con Aerolíneas. Ella dijo, no, no, siempre dijo lo mismo y le pasó el archivo. Y se quedó como, nadie se hace cargo de eso, ella no se hizo cargo de eso. Porque pocos pasan los archivos. Es tremendo. Pocos pasan los archivos. Eso me parece tremendo. No. No.